En las audiencias ciudadanas organizadas por el alcalde de Ibarra, se realizó la entrega de 144 cascos multipropósitos al personal del Cuerpo de Bomberos. Es un equipamiento especial que resiste golpes y fuego. Los cascos que se acaban de entregar al Cuerpo de Bomberos, aparte del personal, luego entregaremos al resto, se ha comprado 140 cascos. Estos cascos son de origen francés. Estos cascos cuestan aproximadamente 760 dólares. Acá en el país se procedió al proceso de importación directa, a lo que el precio bajó a unos 460 dólares más IVA. Con los cascos se mejora la seguridad y protección personal de los bomberos al momento de realizar su trabajo, ya sea en rescates o incendios. Muy útil para nosotros, es porque nosotros necesitamos para cubrir los incendios que hay, prácticamente para esto. Tenemos este equipo bien especializado y nos ayuda bastante para nuestra protección. La entrega la realizó Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra, quien señaló la importancia de la labor que cumplen los bomberos en la provincia. Adicionalmente mencionó que se trabajará en los cambios de horario para garantizar el bienestar del personal. Siempre será satisfactorio a través de nuestro cuerpo de bomberos proveerles de los insumos, herramientas y equipamiento necesario. Siempre hará falta, porque las condiciones y las novedades que se van presentando cada vez son un poco más complicadas. Pero qué bueno que podamos hoy hacer la entrega de esto, que es la protección personal. Todo Ibarra, todo el cantón, yo diría que toda esta provincia, son agradecidos con ustedes. Como parte de este acto se realizó la bienvenida a los aspirantes quienes están participando del curso de formación de oficiales y de bomberos de tropa. Luego de dos meses de reclutamiento, prácticamente de selección a los aspirantes, porque vinieron como 120 personas para los cuerpos de bomberos de fuera, de Río Bamba, Pujilí, me refiero específicamente. Se hizo la primera selección y en el siguiente mes la selección para lo que es bomberos de Ibarra. Y el día lunes, prácticamente el día de ayer, arrancamos ya oficialmente a trabajar con... 76 aspirantes forman parte de este proceso. Esta será la décima tercera promoción de bomberos y la cuarta de oficiales. Su formación será de seis meses. Realmente nos motiva, sobre todo, el hecho que la gente, los cuerpos de bomberos tienen confianza en la formación, en la capacitación de la Escuela de Bomberos de Ibarra. Y nos motiva a seguirnos superando y que también es bueno tener en cuenta que esto se considera como autogestión del cuerpo de bomberos. Con cámaras de Dign Mafla para TVN y Canal Elian España.